Y ya, a oscuras, o a la luz de la llama, de una vela, vivan la sobrecogedora historia de Olaya. Atrévase, atrévanse, ustedes son osados, intrépidos, por algo son miembros del Club Historias, el club solo apto para valientes, y Olaya, no les quepa duda, es para valientes. Como usted, y usted, y usted también, como todos los que, ahora, se acercan, se acercarán a una mansión, en lo alto de una colina, en tierra española. Mi trabajo, señor, está terminado. Y solo me queda añadir, con orgullo, sí, que bien terminado. Pero ahora hay que alejarle a usted de una ciudad tan fría e insalubre como esta. Lograr que disfrute durante dos meses de aire puro, y sobre todo, de tranquilidad. Las preocupaciones no deben acecharle. Pero, doctor John, no sé cómo... En cuanto a lo primero, creo poder ayudarle. Una casualidad así lo permitirá. Hace unos días, el cura del pueblo, que es viejo amigo mío, aunque de profesiones opuestas, me pidió que le ayudara a aliviar una penosa situación, la de unos feligreses sumidos en el infortunio. Bueno, se trata de una familia que... Sí, doctor. Pero usted no sabe nada de España, o muy poco. Y nada le dicen los nombres de nuestros nobles. Le bastará, pues, saber que fueron en otro tiempo gente importante. Ahora... Ahora es una familia que se encuentra al borde de la miseria. Ya nada les queda, exceptuando una mansión rústica en la que viven, y un terreno que, por estar en un monte pelado, no sirve ni para alimentar a las cabras. Pero la mansión es una finca antigua, ciertamente buena. Se halla una gran altura, entre colinas, por lo que resulta de lo más salubre. Por lo que no le extrañe que al contarme mi amigo el cura la historia de la familia, menos usted... ¿Y qué le dijo? Le dije que tenía a mi cuidado un oficial inglés herido al luchar por la buena causa, que necesitaba cambiar de aires. Le propuse que la familia lo recibiera a usted como huésped. ¿Y usted? ¿Usted pagaría por ello? Desde luego, doctor. Al cura, ante tal proposición, se le ensombreció el rostro. Sabía que tendría esa reacción. Me dijo que era inútil hablar de una cosa así. Le respondí entonces que esta familia se moriría de hambre. Los absurdos orgullos no me agradan. Nos separamos disgustados, nada satisfechos el uno del otro. Pero ayer, con gran sorpresa mía, el cura me visitó para decirme que el problema no era tan grande como él había temido. O sea que la familia, guardándose su orgullo, estaba dispuesta a aceptarle como huésped. Cerré el trato. Usted irá a pasar una temporada en esa mansión, a no ser que no esté dispuesto a ello. El aire de la montaña le renovará la sangre, y seguro que allí encontrará la tranquilidad que necesita para su total curación. No hay mejor medicina para ello que el sosiego que tendrá en casa de esa familia. Doctor, hasta el presente ha sido usted mi ángel protector. Sus consejos para mí son órdenes. Pero hágame el favor de contarme algo de la familia con la que voy a vivir. Iba a hacerlo porque... porque se presenta alguna dificultad. ¿Dificultad, dice? Esa gente, pobre ahora, desciende de una familia muy noble, por lo que aún no han sabido desprenderse de una estúpida vanidad. Durante varias generaciones, han vivido en creciente aislamiento, alejándose por una parte de los ricos, que llegaron a colocarse muy por encima de ellos, y por otra parte, de los pobres, que juzgan estar muy por debajo de ellos. ¡Qué necios somos cuando la vanidad nos esclaviza! Incluso ahora, cuando la miseria les obliga a abrir su puerta a un extraño, no son capaces de hacerlo sin... ¿Sin qué, doctor? No dude en hablarme con claridad. Han puesto para que usted viva con ellos una condición... digamos que... un tanto desagradable. ¿Qué condición? Deberá usted permanecer siempre ajeno a ellos. Le atenderán, sí, pero... rechazan el que exista entre usted y ellos la más mínima intimidad. No puedo negarle, doctor, que lo que acaba de decirme me impresiona desfavorablemente hacia esa familia. Pero, ¿sabe? A la vez aumenta mi curiosidad. Estoy seguro de poder romper la barrera en caso de que lo desee. Doctor, la condición no me resulta ofensiva. No es que la apruebe, pero sí comprendo el sentimiento que le inspira. ¿Verdad es que a usted no le conocen? De conocerlo no existiría tal condición. No saben que es usted el hombre más apuesto y agradable que nos ha venido de Inglaterra, donde, según me aseguran, abundan los hombres apuestos, pero no tanto los agradables. Si le conocieran, le darían la bienvenida que usted merece. Pero, puesto que usted se toma tan bien lo que para otros sería una afrenta, la cuestión carece de importancia. No hay más que hablar sobre el asunto. A mí, sinceramente, me parece una falta de cortesía. Aunque, pensándolo bien, tal vez usted salga ganando. No creo que esa familia pueda ofrecerle grandes alicientes. ¿Una madre? Un hijo y una hija. Y dígame, ¿cómo son? La madre, una señora mayor, un tanto deficiente mental, por lo que dicen. El hijo, un zafio. Y la hija, una chica de pueblo, por la que el cura siente una alta estima. Por lo que sospecho, debe ser bastante fea. No creo que pueda llamar la atención de un bizarro militar como lo es usted. Sin embargo, doctor, usted asegura que son de muy alta cuna, de sangre noble. Bueno, sí, pero, pero distingamos. ¿Qué hay que distinguir? La madre ciertamente lo es, pero no sus hijos. ¿No? La madre es el último vástago de una familia ilustre venida a menos, no sólo en cuanto a fortuna. ¿Y en qué más? También venida a menos mentalmente. El padre de la señora, además de pobre, estaba loco. Ella vivió en la mansión como una salvaje hasta la muerte de su progenitor. La mayor parte de la fortuna pereció con él, quedando la familia prácticamente extinguida. Ella, aún más abandonada y salvaje, acabó casándose, Dios sabe con quién. Por lo que dicen, con alguien que unas veces trabajaba de arriero y otras de contrabandista. Un matutero del lugar. También los hay que dicen que tal matrimonio nunca llegó a celebrarse. Por lo que sus hijos, Felipe y Olaya, serían bastardos. Bueno, fuera como fuera, el caso es que esa unión quedó trágicamente rota hace ya unos años. ¿Trágicamente? Nadie sabe, excepto el cura, cómo murió el marido o lo que fuera de la señora. Y hasta se puede dudar de que lo sepa el cura. Tan aislados vivían. ¿Sabe, doctor? Creo que en esa mansión voy a vivir extraordinarias situaciones. Yo en su caso no me haría muchas ilusiones, amigo mío. Me temo que se encontrará con una realidad demasiado vulgar para resultar atractiva. y menos misteriosa. A Felipe sí le he visto. ¿Qué me puede decir de él? Se trata, en mi opinión, de un chico tosco, rústico y también astuto o mejor, socarrón. La señora y la chica serán como él más o menos, bastante simples. No, no, señor comandante. Le aconsejo que no busque intimidad con esas personas y sí una buena compañía en el propio lugar. Contemple las montañas. Son altamente hermosas y admire la obra de la naturaleza. Le prometo que no quedará defraudado. Tendré en cuenta su consejo, doctor. Es por su bien. Al día siguiente, Felipe fue a buscarme con un tosco carro tirado por una mula. Y poco antes del mediodía, tras despedirme del doctor, del posadero y de algunas buenas almas que me habían auxiliado durante mi enfermedad, salimos de la ciudad tomando el camino de la sierra. Ha pasado tanto tiempo desde que he perdido el convoy y me abandonarán al darme por muerto. Solo el oler anima mi espíritu. Esta región que atravesamos es adreste, rocosa, cubierto en parte por bosques, unos de alcornoques y otros de castaños, divididos los parajes frecuentemente por un torrente montañoso. Brilla el sol, el viento susurra gozoso y yo necesito descanso. Lo tendré viviendo con una familia tan peculiar. Ahora, recorridas varias millas, cuando la ciudad no es más que una pequeña mancha en el paisaje, comienza a suscitar mi atención mi compañero de viaje. A primera vista no parece más que un joven campesino, bastante tosco, como me dijo el doctor, ágil, activo, pero sin cultura. Estoy convencido de que esta primera impresión pasa a ser la definitiva para cuantos le observen, pero para mí me ha llamado la atención que sea tan dicharachero. hablando de una forma desordenada y familiar, algo que está completamente en desacuerdo con la condición impuesta para aceptarme en la mansión. Su charla, debido en parte a su pronunciación poco clara y en parte también a su vivacidad y falta de coherencia, resultaba difícil de seguir, de no hacer un notable esfuerzo mental. cierto que ya antes había hablado con gente de constitución mental semejante, gente que como Felipe parece vivir solo por los sentidos, que están siempre poseídos por el objeto visual del momento y que no son capaces de separar la mente de esa impresión. su conversación me iba pareciendo propia de cocheros. Se hacen un gran tiempo en completo vacío mental mientras pasean por parajes que les resultan familiares. pero no es el caso de Felipe según él una persona muy hogareña. Ya me gustaría estar en casa ya, pero ¿ves este árbol? en una ocasión en sus ramas vi una corneja. ¿Una corneja? Eso es un tanto extraño. No le habré oído bien. ¿Una corneja? Y el muchacho se sumió en otra idea con un gesto de atención concentrada ladeó la cabeza frunció el ceño y me dio un golpe para que permaneciera en silencio. Sonrió y movió la cabeza. ¿Qué ha oído? Nada. ¿Nada? Por la forma en que... No tiene importancia. ¡Arremula! Le observé más atentamente. Su cuerpo estaba admirablemente formado. Era como ya dije ágil fuerte y sus facciones regulares dotándole de un buen parecido. Los ojos dorados grandes aunque no muy expresivos. En conjunto era un muchacho de aspecto agradable en quien no descubrí más defectos que la tez sombría y cierta tendencia a ser velludo. Dos cosas que no son de mi agrado. Es realmente su mente la que me desconcierta y también lo que más me atrae me intriga. Recuerdo que el doctor me dijo que Felipe era bastante simple. Me pregunto si esa es la correcta definición de este muchacho. ¡Arre, mula! El camino comenzó a descender hacia una garganta angosta y desnuda de un torrente. El agua caía desde gran altura. El barranco se llenaba con el rumor, el tenue vapor y algunas ráfagas de viento. El espectáculo era impresionante y además aquella parte del camino bien amurallado no parecía ofrecer grandes peligros. La mula avanzaba con paso seguro. Pero al volver la vista hacia Felipe me sorprendió mucho observar que su rostro había empalidecido de puro terror. La voz salvaje del torrente era lo más inconstante. Tan pronto la entidecía como presa de la fatiga, como redoblaba en potencia sus gritos. Momentáneas crecidas parecían de pronto aumentar el volumen del agua precipitándose por la garganta y golpeándose con furia contra los muros de la roca. ¡Qué curioso! Cuanto más intenso es el clamor más crece la angustia y la pálidez de Felipe. me hace recordar ciertas supersticiones escocesas sobre el río Kelpie. Puede que en esta parte de España haya supersticiones parecidas. Le preguntaré. ¿Qué es lo que pasa? Nada. ¿Nada? Pues a juzgar por su palidez. Tengo miedo. Pero Felipe, ¿de qué tiene miedo? Este lugar es el menos peligroso de cuantos hemos recorrido. Y usted en ellos no se mostró así tan asustado. Es el ruido. ¿El ruido le da miedo? Sí. El ruido. No me cabe duda. Su mente es pueril. Cierto que como su cuerpo activa y ágil pero retardada en su desarrollo suscita con pasión acabaré escuchando su charla inconexa con el grado. Por ahora lo hago con indulgencia. Hacia las cuatro de la tarde habíamos cruzado las cumbres y despidiéndonos del crepúsculo empezamos a bajar la pendiente asomándonos a los precipicios y atravesando bosques sombríos. Por todas partes se levantaban los rumores de la cascada no ya condensados y formidables como en la garganta que habíamos dejado atrás sino dispersos alegres musicales. También mejoró el estado de ánimo del muchacho que empezó a cantar en falsete con una total falta de oído sin acertar nunca ni con la melodía ni con el tono dejándose llevar caprichosamente. El resultado en cambio era placentero como el canto de los pájaros. A medida que oscurecía me dominaba más el hechizo de aquel espontáneo argear esperando por reconocer alguna melodía concreta. Cuando le pregunté qué era lo que cantaba me respondió me fascinaba en especial su costumbre de repetir sin ningún síntoma de cansancio la misma nota a pequeños intervalos. No resultaba algo monótono como se podía pensar o al menos no era desagradable. Es como si comulgase con todo lo que nos rodea con el susurro del viento entre las ramas de los árboles el agua remansada en los lagos. Al anochecer alcanzamos una meseta no tardando en descubrir delante de nosotros un bulto negro que supuse sería la mansión. Mi guía apeándose del carro estuvo un rato silbando y gritando inútilmente hasta que por fin se nos acercó un viejo campesino salido de entre las sombras que nos envolvían con una vela en la mano. Gracias a aquella luz aunque escasa pude alcanzar a ver la entrada en forma de arco y de estilo árabe de la mansión cerrada por una gran puerta con remaches de hierro en una de cuyas hojas Felipe abrió un postigo. El campesino se llevó el carro a alguna dependencia accesoria mientras el muchacho y yo atravesábamos el postigo que se volvió a cerrar tras nosotros. Alumbrados por la vela atravesamos un patio subimos por una escalera de piedra cruzamos una galería abierta después seguimos subiendo por otra escalera y finalmente nos encontramos a la puerta de una habitación muy grande y apenas amueblada. ¿Mi aposento? Sí esta es su habitación. Ajá. Tres ventanas las paredes están revestidas de tableros de reluciente madera hay alfombras de pieles de animales salvajes el fuego arde vivo en la chimenea es agradable aunque crea un extraño ambiente al hacer bailar sombras por todo el aposento y cercana a la chimenea una mesa dispuesta para la cena en un rincón el lecho preparado bien Felipe muy bien me agrada me agrada mucho es una habitación excelente señor sí señor excelente y el fuego resulta confortante el fuego es bueno alegra alegra los huesos y en el lecho las sábanas son muy suaves vea sábanas blancas suaves las veo Felipe no hace falta que me las muestres tan suaves tanto se frota una mejilla contra las sábanas y esa expresión de placer una expresión tan sensual no sé no me agrada es más me está ofendiendo basta Felipe yo no sé nada señor tiene vino del bueno ¿le sirvo una copa? ¿una copa? oh no no a mí no me gusta el vino lo aborrezco de acuerdo entonces beberé a su salud y por la prosperidad de su casa y de su familia a la salud de todos ustedes y a propósito podría tener el gusto de ofrecer mis respetos a su señora madre al oír tales palabras su expresión infantil desapareció instantáneamente de su rostro dando lugar a otra llena de astucia sigilo y misterio retrocedió como si yo fuera un animal dispuesto a abalanzarse sobre él o alguien que lo amenazase con algún arma el cadera de la puerta me echó una mirada ceñuda contraían notablemente los párpados y parecían malhumorado y bien Felipe ¿qué responde? no ¿no puede? no señor qué extraño y aún oigo sus pasos diríase que se aleja muy deprisa y ahora silencio bueno pues cenaré solo al fin y al cabo el cenar solo entra dentro de la cláusula curiosa familia tras cenar aproximé la mesa a la cama y me dispuse a dormir pero al cambiar la luz de posición descubrí un cuadro en la pared ¿un retrato? el de una mujer todavía joven a juzgar por su vestido y por cierta suave tonalidad uniforme de la tela se trata de alguien que murió hace tiempo en cambio si juzgo por la vivacidad de su actitud muy bien puede tratarse de la imagen de la vida misma reflejada en un espejo hay tanto brillo en sus ojos lo atractivo de sus facciones su talle delgado y enérgico de perfectas proporciones unas trenzas rojas cayendo hasta sus cejas forman una bella corona y esos ojos brillantes marrones no no dorados parecen clavarse en los míos el rostro un óvalo perfecto pero tiene una expresión demasiado sensual demasiado grave demasiado cruel sí cruel tanto en su rostro como en su figura hay algo intangible algo como el eco de un eco que me hace pensar en las facciones y en el porte de Felipe durante un buen rato estuve parado observando el cuadro atraído y repelido por él al mismo tiempo reflexionando sobre aquel singular parecido la herencia común carnal de aquella estirpe originalmente concebida para procrear damas de tanta alcurnia como la que en aquel momento me cautivaba desde el cuadro había descendido a los más bajos usos Felipe y se sentía y se sentaba al pescante y llevaba las riendas de un carro tirado por una mula para trasladar hasta casa a un huésped puede que aunque de algún eslabón intacto de esta raza tal vez alguna cantidad mínima de esa presencia espiritual y carnal que en otro tiempo se vistiera de satén ahora el brocado de la dama retratada en el cuadro se estremece al contacto de las rudas ropas de Felipe con las primeras luces de la mañana se iluminó de lleno el retrato desde la cama y ya despierto continué examinándolo con creciente complacencia suponía un placer para mí su belleza se introduce en mi corazón de una forma insinuante temo que aunque amara una mujer así sería como firmar la sentencia de la propia degeneración acabaría rindiéndome a ella no podría dejar de amarla no podría vivir sin ella pero está muerta muerta ese cegador brillo de sus ojos día tras día se me fue haciendo más claro el doble conocimiento de su perversidad y de mi debilidad la dama del cuadro llegó a convertirse en la heroína de mis sueños sus ojos me arrastraban al crimen por lo que ella me recompensaba con gran generosidad mi imaginación influido por la mujer se fue haciendo sombría cuando me hallaba al aire libre haciendo vigorosos ejercicios y renovando saludablemente la corriente de mi sangre pensaba satisfecho que aquella cautivadora beldad yacía en la tumba en la tumba roto el talismán de su belleza sellado sus labios agotado su filtro pero no logro acabar con un temor que me angustia tengo miedo a que no esté muerta tengo miedo a que pueda haber resucitado reencarnado en alguno de sus descendientes Felipe me servía las comidas en la habitación su parecido con el retrato llegó a obsesionarme pero no siempre pensaba de esta manera había veces en que tal parecido se desvanecía por completo y también había ocasiones en las que cambiando de actitud o de momentánea expresión el misterio del parecido era tal como que se apoderaba de mí de una forma fantasmal el parecido se imponía cuando Felipe se mostraba más malhumorado desde luego Felipe me tenía afecto sentía simpatía hacia mí le enorgullecía que me fijara en él trataba de llamar mi atención con mil tretas infantiles le gustaba sentarse cerca del fuego de la chimenea y ponerse a hablar de aquella manera incoherente tan peculiar suya o a cantar aquellas extrañas interminables canciones sin palabras alguna vez me pasaba la mano con una familiaridad afectuosa que me provocaba cierto desasosiego del que yo mismo me avergonzaba pero de pronto se mostraba furioso colérico si le reprochaba algo era capaz de tirar el plato lo que me disponía a comer no lo hacía escondida sino abiertamente provocándome en cuanto manifestaba alguna curiosidad hacía también alguna extravagancia y esta curiosidad mía era más que natural en aquel lugar extraño y entre gente igualmente extraña cuando le hacía una pregunta el muchacho retrocedía amenazador y temible era en esas ocasiones cuando por una fracción de segundo podría haber sido el hermano de la dama del retrato pronto desaparecía su mal humor y así también su inquietante parecido durante los primeros días no había nadie más que a Felipe de no incluir a la dama del retrato pero en retrato estaba como el muchacho era notoriamente un poco simple y colérico parecerá extraño que tolerara con tanta calma su peligrosa vecindad la verdad es que durante los primeros días me preocupó pero en lograr ejercer sobre él un dominio completo me tranquilizó así fue como ocurrió Felipe era por naturaleza holgazán y tenía mucho de vagabundo sin embargo gobernaba la casa y no sólo atendía mis necesidades sino que trabajaba todos los días en la pequeña situada al sur de la mansión en esta labor le auxiliaba el campesino que vi por primera vez en la noche de mi llegada el cual habitaba en una casa rústica a una media milla de la mansión pero yo estaba seguro de que era Felipe el que trabajaba más de los dos cierto que a veces lo veía arrojar la azada y echarse a dormir entre las mismas plantas que había estado arrancando pero su constancia y energía eran admirables y más si se considera que yo estaba seguro de que eran extrañas a su disposición natural y producto de un esfuerzo penoso me pregunto que fuerza habrá podido dotar a un muchacho tan voluble de ese perseverante sentido del deber hasta que punto prevalece sobre sus instintos bueno puede que el cura sea su consejero y su guía pero el cura había venido a la mansión solo una vez lo vi entrar y salir al cabo de una hora desde una loma en la que me entretenía dibujando haciendo apuntes del paisaje durante todo ese tiempo Felipe había estado trabajando en la huerta no se había visto con el cura un día con ánimo verdaderamente punible decidí desviar al muchacho de sus buenas costumbres y le abordé a la puerta Felipe debo irme tengo que trabajar en el huerto ya ha recogido su desayuno sí pero quiero proponerte algo el qué que me acompañes a dar un paseo el día es muy hermoso pero ya le dije acaso no puedes dejar el huerto a cargo del campesino que te ayuda por unas horas sí pues vente conmigo oh sí iré iré el bosque a donde lo conduje estaba lleno de verdor de agradables aromas y por todas partes se oía el fumbido de los insectos allí Felipe manifestó toda la vitalidad de su carácter alcanzando unos extremos de alborozo casi desconcertantes y desplegando una energía y una gracia de movimientos que acabaron siendo un divertido espectáculo para mis ojos saltaba corría en mi derredor lleno de júbilo de pronto deteniéndose miraba escuchaba y parecía beber lo que el mundo le ofrecía como se bebe un vino cordial después trepaba un árbol balanceándose de una de sus ramas haciendo cabriolas me habló poco y sobre cosas sin ninguna importancia pero no recuerdo haber tenido compañía más grata solo el verlo tan exultante era ya una continua fiesta me encantaban la viveza y la precisión de sus movimientos sin duda había incurrido en la maldad de convertir en costumbre estos paseos de no haber sido porque en la casualidad intervino preparando una brusca interrupción a mi alegría un día el muchacho no sé si gracias a su rapidez o a su habilidad atrapó una ardilla en la copa de un árbol estaba algo alejado de mí pero le vi descolgarse del árbol ponerse en cuclillas y gritar de gozo como un niño aquellos gritos tan espontáneos y tan inocentes me produjeron una emoción agradable pero al acercarme a él el gemido de dolor de la ardilla me causó una gran turbación no quieto Felipe he oído he oído y visto muchas cosas relacionadas con la crueldad de los muchachos y sobre todo entre los campesinos pero esto la crueldad de Felipe me encoleriza hasta el extremo Felipe como es capaz usted es perverso teme la ardilla no puedo hacer otra cosa que darme prisa en poner fin a la vida de este animalito para que no siga sufriendo maldito torturador me indigna Felipe en estos momentos en estos momentos no desearía ni conocerle pero yo jamás pude imaginarlo que usted le ordeno que se vaya déjeme solo mi deseo es pasear en compañía de personas no de tipos capaces de se lo ruego de rodilla ante usted le pido le pido que me perdone olvide lo que he hecho no no lo haré jamás no lo haré más no confíe en mí por favor me cuesta tanto trabajo me esfuerzo pero por favor comandante perdone usted a Felipe por esta vez ya no volveré a ser tan bruto me enternece en sus palabras pero no debo mostrar el sentimiento que levanta en mí bien Felipe por esta vez solo por esta vez le perdono deme su mano y asunto concluido en cuanto a la rilla a modo de penitencia deberá enterrarla ha sufrido mucho por culpa de su crueldad es débil es el abusar de la propia fuerza y a los animales no hay que hacerles ningún daño esta arcilla era tan bella sí Felipe usted es fuerte pero en mis manos está tan indefenso como este pobre animal que vive en los árboles estuvo en las suyas deme la mano ve no puede soltar su mano imagínese ahora que yo fuera tan cruel como usted que me gustara causarle dolor solo necesito apretarle un poco más la mano ¿duele? no apretó más se acabó Felipe empalideció gruesas gotas de sudor frío perlaron su rostro ya con la mano libre se dejó caer al suelo y estuvo acariciándosela y gimiendo como un recién nacido aprendió la lección sea por lo que le dije o sea por la fuerza que le mostré tener su afecto hacia mí se transformó en fidelidad me adoró como adora un perro a su amo mientras tanto mi salud se recobraba rápidamente la mansión se levantaba en la parte más alta de una meseta pedregosa por todos los lados la rodeaban las montañas únicamente desde el tejado donde había una atalaya era posible distinguir entre picachos una llanura que la distancia coloreaba de azul en aquella altura el aire circulaba amplia y libremente allí se congregaban grandes nubes que el viento disgregaba dejando trozos deshilachados sobre las crestas de las colinas en torno se oía el rumor bronco aunque difuso de los torrentes era el lugar apropiado para estudiar los caracteres más antiguos de la naturaleza en todo su primitivo esplendor disfruté desde el primer momento con aquel paisaje tan vigoroso y de su clima totalmente imprevisible también era de mi agrado la vieja y destartalada mansión en la que me hospedaba era un vasto edificio más largo que ancho flanqueado en dos esquinas opuestas por salientes a manera de baluartes uno de ellos sobre la puerta los dos bastiones tenían troneras para mosquetería el piso bajo carecía de ventanas en caso de asedio la mansión no podría ser tomada sin la ayuda de la artillería en el interior había un patio abierto en el que crecían granados desde allí una amplia escalera de mármol ascendía hasta una galería abierta que recorría todo el perímetro y que descansaba del lado del patio sobre esbeltos pilares desde tal lugar otras escaleras estas cerradas conducían al piso superior que estaba dividido en estancias las ventanas tanto por dentro como por fuera estaban herméticamente cerradas algunas piedras de los dinteles se habían caído una parte del techo había sido arrancada por los violentos vendavales muy frecuentes en aquellas montañas la mansión entera bajo la luz del sol asomándose sobre un bosque de alcornoques enanos a los que cubría un polvo tan espeso que les hacía perder el color tenía aspecto de palacio de cuento el patio sobre todo era la propia morada del sueño por sus aleros zumbaba el arrullo de las palomas y aunque no fuera al aire libre cuando soplaba el viento en el exterior el polvo de la montaña se precipitaba en él como si fuera una lluvia espesa ensombreciendo los granados le rodeaban las ventanas condenadas las cerradas puertas de numerosas celdas los arcos de la amplia galería durante todo el día el sol creaba con sus reos perfiles rotos por alguna de las cuatro caras alineando sobre el piso de la galería las sombras de los pilares en el piso bajo entre unas columnas había un rincón que bien podía ser lugar habitado por algún humano abierto al patio este rincón estaba provisto de una chimenea y siempre estaba ardiendo en ella un montón de leños las baldosas estaban cubiertas por pieles de animales en tal sitio vi por primera vez a mi anfitriona a la señora a la madre de felipe yolaya había sacado una de las pieles para sentarse al sol apoyada contra una columna me sorprende su vestido tan lujoso sus brillantes colores resplandecen en este polvoriento patio tienen la intensidad de las flores de los granados y es tan bella una belleza cautivadora diría que recostada me observa aunque no puedo ver sus ojos su expresión es de contento sus rasgos son perfectos la tranquila nobleza en su actitud es superior a la de las estatuas me quitaré el sombrero al pasar delante de ella señora se le ha contraído el rostro un gesto como de sospecha pero solo por un instante aunque no ha respondido a mi saludo continué mi acostumbrado paseo un tanto desconcertado por su indiferencia cuando regresé me sorprendió ver que la dama se había trasladado una columna más allá siguiendo la luz del sol señora se le saluda señor es agradable la rulla de la paloma sí señora no la he entendido bien espero no haber dado una respuesta equivocada pero no es esa voz grave ceceante como la de su hijo más bien borrosa lo que me desconcierta son sus ojos tan grandes con el iris dorado al igual que los de Felipe pero ahora tienen las pupilas tan dilatadas que parecen negros lo que más me asombró no fue el tamaño de los ojos sino la singular insignificancia de su mirada nunca he tropezado con otra tan vacía tan anodina tan estúpida mientras respondía a su saludo desvié la mirada instintivamente y seguí camino escalera arriba hasta llegar a mi aposento como como es posible un comandante como yo y estoy completamente confundido y avergonzado y este retrato me hace tomar otra vez conciencia del milagro de la descendencia familiar la señora es no cabe duda de más edad que la mujer retratada y más corpulenta sus ojos son de diferente color el rostro de la señora no tiene nada de expresión perversa esa perversión que tanto me atrae y me ofende de la mujer del cuadro no en él no se leen ni el bien ni el mal solo hay un vacío moral algo inexpresivo pese a todo el parecido es innegable no de una forma expresa pero si de una manera inmanente no está lo cual rasgo en particular ese conjunto puede pensarse que el artista que ha firmado el retrato ha captado no solo la imagen de una mujer sonriente y de mirada traicionera sino a toda una estirpe a toda una raza a partir de aquel día al entrar o salir de la mansión estaba seguro de encontrarme siempre a la señora sentada al sol y apoyada en una columna o acurrucada junto al fuego sobre una alfombra alguna vez cambiaba su sitio acostumbrado por el último peldaño de la escalera donde con el mismo abandono habitual la encontraba en mitad de mi camino en todas aquellas ocasiones nunca le vi hacer otros despliegues de energía que los necesarios para retocarse una y otra vez la abundante cabellera de color cobrizo o para repetir ceceando con su voz grave y algo ronca el saludo habitual si creo que estos eran sus mayores placeres fuera del placer de la quietud de la indolencia parecía sentirse siempre muy orgullosa de sus observaciones como si resultaran bastante agudas y en verdad aunque su conversación era tan poco importante como suele ser lo de tanta gente respetable y siempre dentro de muy limitados asuntos nunca resultaba incoherente ni insustancial hasta diría que sus palabras poseían cierta belleza propia como si fueran una emanación de su satisfacción las palomas son tan blancas como la nube y la nube es tan blanca como la nieve algo hermoso como hermosos son los días cálidos le gusta hablar como a su hijo del buen tiempo tan hermosos los días cálidos como las flores de los granados compruebo que los pájaros la excitan cuando como ahora en sus vuelos ágiles evitan los aleros o pasan rozando junto a ella creando una repentina ráfaga de viento entonces ella se mueve y se incorpora un poco los pájaros vuela y canta volar con los pájaros es como si saliera de su sonolencia que es casi como la de un animal satisfecho pero ya vuelve a permanecer voluptuosamente recogida sobre sí misma hundida en un perezoso placer al principio sí pero ahora ya no me molesta su inalterable satisfacción acabé por acabé por acostumbrarme a perder un rato a su lado cuatro veces al día y conversar con ella sonolientamente no sabría decir sobre qué había llegado a disfrutar sintiéndome cerca de su presencia casi animal su belleza y su estupidez me calmaban y me divertían poco a poco descubrí en sus observaciones cierto sentido trascendental y su inalterable buen humor causaban mi admiración y mi envidia ella correspondía a mi simpatía disfrutaba de mi presencia de manera sólo en parte consciente como cuando alguien está sumido en profunda meditación y llega a disfrutar de cosas como con el murmullo de un arroyo no puedo decir que al acercarme a ella mostrará cualquier gesto de satisfacción porque la satisfacción estaba escrita en su rostro para siempre como en una estatua que representa la sandez pero una comunicación más íntima aún que la mirada me revelaba su simpatía hacia mí hasta que un día al sentarme junto a ella en un escalón de mármol extendió de pronto una mano y acarició las mías con unas suaves y ligeras palmaditas hecho esto volvió a su actitud acostumbrada antes de que yo pudiera darme cuenta de lo sucedido cuando busqué en sus ojos nada me dijeron estaba claro que no daba ninguna importancia al hecho por lo que contrario a mi escrúpulo y desasosiego la contemplación y por llamarlo de alguna manera el trato con la madre confirmaron el juicio que tenía de su hijo de Felipe la sangre la sangre de esta familia se ha ido empobreciendo quizá por repetidas uniones entre parientes un error bastante común entre las personas orgullosas de su estirpe sin embargo la decadencia no es corporal pues se muestran fuertes y hermosos los rostros tanto de la madre como de su hijo están troquelados con maestría tanto como la dama del retrato pero la inteligencia sí se ha debilitado y la inteligencia es el patrimonio más precioso el tesoro de la memoria ancestral ha caído muy abajo ha sido necesario el cruce plebeyo con un arriero o un contrabandista para transformar la existencia poco más que vegetativa de la madre en la activa singularidad de su hijo entre los dos prefiero a la madre Felipe vengativo un día y servil otro lleno de violencias y arrepentimientos es inconstante tanto como una liebre puede ser alguien dañino en cambio la madre esta mujer me inspira simpatía las palomas son tan blancas como las nubes y las nubes tan blancas como la nieve y la nieve tan blancas como la luna y la luna tan blancas como la estrella y las estrellas tan blancas como las palomas pero no es blanca la relación entre ellos advierto una enemistad latente entre ella y Felipe lo noto más en la señora a veces cuando su hijo se acerca a ella es es como si perdiera el aliento sus pupilas se contraen de horror y de miedo sus emociones resultan muy evidentes siendo casi imposible no compartirlas la repulsión latente hacia su hijo es para mi motivo de preocupación cuál será la causa de tal aborrecimiento es realmente Felipe culpable lo que sí sé es que estoy a favor de su madre cuando llevaba unos días diez días alojado en la mansión el viento sopló con gran fuerza arrastrando consigo nubes de polvo era un sobrecogedor viento huracanado venía de pantanos insalubres de llanuras palúdicas atravesando montañas nevadas todo el que sufría su azote quedaba con los nervios crispados con los ojos irritados doliéndole las piernas por el simple hecho del peso del cuerpo el frotarse las manos producía una sensación intolerable el viento bajaba desde las colinas por los barrancos lanzándose sobre la mansión con unos roncos zumbidos y silbidos que resultaban odiosos para el oído deprimía el ánimo no soplaba en ráfagas súbitas sino con el ímpetu continuo de una cascada de tal forma que cuando empezaba no había reposo posible pero en la parte más alta de las montañas su fuerza estaba sometida a más variaciones tenía repentinos accesos de furia por lo que nos llegaban unos gemidos lejanos que resultaban muy penosos otras veces en alguna esplanada se alzaba y deshacía en un instante una torre de polvo semejante al humo de una explosión ya al despertarme tomé conciencia de la tensión nerviosa reinante así como de la depresión creada por el tiempo una impresión que fue en aumento con el transcurso del día en vano traté de resistirla en vano me dispuse a mi paseo matinal el furioso viento pronto venció mi resistencia volví a la mansión enrojecido por el calor y emblanquecido por el polvo el patio tiene un aspecto lamentable está desolado solo de cuando en cuando lo atraviesa un fugal rayo de sol y el viento arranca las flores de los granados y hace rapiquetear las contraventanas y en su rincón la señora pasea agitada de un lado para otro tiene los ojos enrojecidos brillantes y el rostro encendido diría que habla con sí misma y que está encolerizada mi saludo señora a ver que correspondo señor y siguió paseando tras hacer un gesto brusco el mal tiempo había conseguido afectar incluso a aquella mujer que parecía impasible me retiré a mi habitación cada vez menos avergonzado de mi propio malestar el viento continuó siendo huracanado durante todo el día me quedé en mi estancia tratando de leer o paseando de un lado a otro mientras escuchaba los rugidos del viento llegó la noche y me sorprendí al encontrarme sin ninguna vela fue cuando sentí la necesidad de compañía y bajé al patio que ya estaba hundido en la bruma azul de las primeras oscuridades en el rincón brillaba un intenso fuego han apiñado un buen montón de leña el tiro de la chimenea hace que las llamas parezcan bailar una alocada danza y la señora al resplandor del fuego continúa yendo y viniendo con descompuestos alemanes clava las manos ahora extiende los brazos echa la cabeza hacia atrás como si estuviera clamando al cielo la verdad es que con tales movimientos su belleza es aún superior y en sus ojos hace una llama inquieta turbadora una llama que no me agrada hay algo en ella no sé pero si no me agrada ni tan siquiera se ha dado cuenta de mi presencia tras observar la interrogante durante un rato volví a mi estancia resignado a estar solo cuando Felipe entró a traerme unas velas y servirme la cena mi excitación era ya considerable si el muchacho hubiera presentado el aspecto de siempre le habría hecho quedarse conmigo incluso por la fuerza de ser necesario así mitigaría mi soledad pero también el viento había ejercido su influencia sobre Felipe todo el día había tenido fiebre y al anochecer había caído en un estado de depresión y en un humor irritable que obraban a su vez sobre mi propio estado me puso enfermo el verle así con gesto de estar asustado estremeciéndose pálido e inquieto al escuchar el viento ha roto un plato creo que hoy estamos todos un poco locos el viento el viento negro tengo la impresión de que debo hacer algo pero no sé qué es lo que debo hacer también su madre se muestra extraña o así a mí me parece debe afectarle mucho este maldito viento se encuentra mal no pero este viento la cabeza me da vueltas muchas vueltas y quién con este viento puede sentirse bien Felipe hasta yo mismo qué estoy francamente trastornado el viento es el viento me acosté pronto fatigado por la constante inquietud a la que había estado sometido durante todo el día pero aunque lo intenté el agullido del viento no me dejó dormir estuve en el lecho revolcándome con los nervios en tensión algunas veces hundido en efímeros sueños tenía horribles pesadillas me despertaba sobresaltado una y otra vez llegué hasta perder la noción del tiempo pero avanzada la noche qué gritos son esos alguien necesita ayuda son unos gritos horribles y también inspiran compasión quién será resuelvan por toda la mansión gritos gritos de dolor y de rabia salvajes desesperados es como si alguien estuviera sometido a tortura algún ser vivo un animal Felipe Alardilla no, no, no no puede ser me han encerrado no se abre la puerta maldita sea soy su prisionero y esos gritos ¡abridme! ¡abridme! es inútil los gritos son como si salieran del propio infierno gritos gritos silencio solo se oye un extraño silencio y el ulular del viento el viento gritos de dolor gritos de rabia ¿quién habrá gritado de tal manera? mucho tiempo después en mi imaginación aún seguía oyendo los gritos cuando agotado me volví a tumbar en la cama estaba preso de una terrible angustia en mi corazón reinaba el terror ya no pude conciliar el sueño ¿por qué me han encerrado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿quién gritó de manera tan escalofriante una persona? es inconcebible ¿acaso un animal? no los gritos no han sido del todo bestiales no, no de no ser un león o un tigre ¿qué otro animal puede hacer retumbar los muros de la mansión? ¿y ahora que caigo? no, 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 no no conozco aún a la hermana de Felipe a Olaya ¿acaso sea una pobre loca? tal vez sí no deja de ser una hipótesis razonable dados los acontecimientos puede que personas tan ignorantes como Felipe y su madre la traten a golpes dominarla violentamente no, no, no puede ser ni siquiera la crueldad pudo haber arrancado los gritos que oí de de una loca en esta mansión hay un misterio un gran misterio y tal vez espantoso creo que creo que es mejor no acercábalas podría perder la razón no sé lo que ocurre pero debo investigar averiguar lo que sucede y si es necesario intervenir amanecería el viento se había aplacado y nada recordaba los sucesos de la noche Felipe animado me servía el desayuno y al atravesar el patio vi que la señora tomaba el sol con su acostumbrada inmovilidad al salir de la mansión me encontré con que la naturaleza sonreía discretamente el cielo era de un azul pálido sembrado de grandes nubes aisladas y las laderas de las montañas veteadas de luz y sombras un breve paseo bastó para devolverme la confianza en mí mismo y afianzarme en la idea de dar solución al misterio cuando observé desde mi atalaya acostumbrada que Felipe se dirigía a sus cotidianas labores de la huerta regresé rápidamente a la casa para poner en práctica mi plan la señora parecía dormir un profundo sueño me planté ante ella pero no se inmutó incluso si mi plan pecara de imprudente nada podía temer de semejante guardián subí hasta la galería e inicié la exploración de la casa estuve toda la mañana de una puerta a otra penetrando en estancias espaciosas y destartaladas unas totalmente oscuras otras iluminadas por la luz del día pero todas vacías y poco acogedoras era sin duda una casa lujosa a la que el tiempo se había encargado de empanilecer cubriéndola de melancólico polvo por todas partes se veían arañas algunas enormes gordas tarántulas correteaban por las cortinas miles de hormigas en hileras inundaban el suelo de los salones esos moscones asquerosos que viven entre la carroña y suelen ser con cierta frecuencia transmisores de la muerte habían colocado sus nidos en los podridos artesonados y llenaban las habitaciones con sus zumbidos aquí o allá uno que otro taburete una cama o una silla tallada a mano olvidados como islas sobre el suelo desnudo daban testimonio de que aquello había sido en otro tiempo vivido intensamente por todas partes los retratos de los antepasados fallecidos colgaban de las paredes por aquellas efigias deterioradas podía deducir la grandeza y el brillo social de la familia por cuya mansión andaba vagabundeando curioso muchos de los hombres portaban con decoraciones en sus pechos y tenían el porte de haber desempeñado un alto cargo las mujeres lucían suntuosos vestidos y las firmas de los autores de los retratos eran de reconocida fama pero no fueron en realidad estas pruebas de grandeza y el contraste que ofrecían con la decadencia presente de aquella gran mansión lo que más me impresionó lo que más llama mi atención es la parábola sobre la vida de esta estirpe que puedo leer en los rostros hermosos y en los cuerpos bien proporcionados nunca hasta ahora me encontré con una plasmación tan clara de esta familia de su creación de su continuidad el que un niño nazca de su madre que crezca y aprenda a vestirse él mismo aunque no sabemos cómo es de pura humanidad que adquiera los rasgos comunes de la familia que mueva la cabeza de igual manera que su progenitor y que ofrezca la mano con la misma firmeza que lo hicieron sus antepasados son maravillas que por ser tan conocidas y repetidas han dejado de tener interés para nosotros pero en este caso la mirada de todos los retratados las facciones comunes que hay en ellos el porte que muestran igualmente idéntico generación tras generación el milagro es más fuerte mucho más fuerte a un espejo en el veo mis facciones puedo ver en ellas las características de mis antepasados los vínculos que me unen a mi familia es distinto esta habitación parece estar habitada es de amplias proporciones orientado hacia el norte donde las montañas tienen sus formas más abruptas los rescondos de un fuego aún humean en la chimenea a la que alguien va a hacer con una silla pero la habitación en conjunto es de un gran astetismo la silla parece de cojín el suelo y las paredes están completamente desnudos hay libros en desorden por todas partes solo libros la verdad es que la presencia de libros en esta mansión me sorprende son de todas clases científicos libros históricos devocionarios todos muy antiguos y en latín algunos muestran el haber sido muy leídos otros rotos como abandonados con desprecio o tal vez en un gesto desaprobatorio y en esta mesa unas hojas escritas a lápiz espero que nadie me sorprenda pero no puedo resistir la tentación son versos y no parecen estar bien medidos intentaré traducirlos el placer llegó con dolor y vergüenza sufrí con corona delirios el placer mostró al hermoso sol Jesús querido cuán dulcemente brillaba la aflicción con sus manos descarnadas te señalo a ti Jesús querido estos versos no debí haberlos leído me avergüenzo por ello estoy turbado saldré de esta habitación al apoyarme sobre la balaustrada de la galería y contemplar los granados y a la sonolienta señora vestida elegantemente que se desperezaba en aquel momento pasándose delicadamente la punta de la lengua sobre los labios como para saborear la sensualidad de la indolencia misma comparé la escena con la fría habitación que acababa de dejar ni la señora ni su hijo han leído los libros y menos escrito tales versos cierto que torpes pero llenos de sentimiento está claro he hollado sacrilegamente la habitación de Olaya Olaya es el corazón el primero en castigarme duramente por la indiscreción cometida me produce un terrible sentimiento de culpabilidad la sola idea de haber forzado secretamente la intimidad de una joven en tan extraña situación me da miedo el que pueda llegar a enterarse me reprocho las sospechas de la pasada noche ahora me asombro de haber atribuido los horribles gritos a quien ahora estimo como una santa de espectral apariencia pálida y demacrada por los ayunos entregada a la devoción una devoción rutinaria aislada espiritualmente de sus extraños familiares no 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 debería haber leído sus versos no aquella misma tarde desde la colina en la que solía dibujar vi como el cura atravesaba las puertas de la mansión el descubrimiento de la verdadera personalidad de Olaya había golpeado en lo vivo mi imaginación consiguiendo casi borrar por completo los horrores de la noche anterior pero la presencia del sacerdote bastó para que lo reviviera en mi memoria bajé de la colina y dando un rodeo por el bosque me aposté a medio camino para salir a su encuentro perdone padre quien ah usted debe ser si soy quien usted supone el huésped de la mansión el comandante el cura era un hombre de semblante enérgico y honesto en el que no era difícil leer las contradictorias emociones con que me contemplaba debido a mi condición de extranjero y herético pero también de militar herido en la lucha por la buena causa de mis anfitriones hablo con reserva pero siempre con respeto le dije que aún no había visto a la hija tras referirle los gritos que había escuchado la noche anterior no conoce a Olaya así es como tiene que ser si así es como tiene que ser le gusta el rape no no gracias soy ya alguien que dada su edad puede permitirse el lujo de recordarle que usted en la mansión no es más que un huésped comprende comandante solo solo un huésped comprendo su reproche cuento por lo tanto con su autorización para dejar las cosas como están sin intervenir en nada si comandante cuenta con mi autorización para ello y con un gesto de preocupación se dio la vuelta y se alejó de mi pero puede que sin el darse cuenta había logrado dos cosas una tranquilizar mi conciencia y avivar mi sensibilidad hice un gran esfuerzo deseché una vez más los recuerdos de la noche anterior y me dediqué a cavilar sobre la devota poetisa al mismo tiempo no podía olvidar en absoluto que me habían encerrado en mi habitación aquella noche cuando Felipe me trajo la cena le ataqué astutamente en las dos cuestiones que me interesaban por cierto Felipe no veo nunca a su hermana no es que me importe especialmente pero ah mi hermana es una muchacha muy buena mucho no sé si habrá reparado en que los granados Felipe ¿qué? ha dicho que su hermana es muy buena ¿piadosa? es piadosa una santa ella quien me ayuda a mantenerme creo que es usted muy afortunado sí muy afortunado mucho me temo que a la inmensa mayoría entre los que no dudo en contarme nos es más fácil ir para abajo oh yo señor no no diría nunca una cosa así usted no debe pensar en tentar a un ángel si uno se deja ir cuesta abajo ¿quién lo detendrá? me sorprende Felipe no sabía que pudiera ejercer de predicador como ahora ha hecho y bien me equivoco si pienso que es obra de su hermana no 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 se equivoca ya ya pues en ese caso no dudo que le habrá reprendido por su pecado de Cruella ya sabe la ardilla doce veces siempre dice doce veces cuando quiere decir muchas veces le dije que usted también me había regañado ay ya le gustó entonces Felipe que eran esos gritos que oí la noche pasada porque es cierto que pertenecían a una persona que sufría mucho o no fue el viento el viento el viento señor puse mi mano sobre la suya y él creyendo que se trataba de una caricia sonrió con una satisfacción tan intensa que a punto estuvo de dar por tierra con mi propósito pero enseguida superé aquel momento de debilidad el viento sin embargo Felipe creo que fue esta mano si esta mano la que me encerró en mi habitación me hace daño bien Felipe soy extranjero y soy vuestro huésped por lo tanto no me corresponde inmiscuirme ni en convertirme en juez de vuestros asuntos me parece muy bien que se atenga a los consejos que le da su hermana serán sin duda los mejores pero en lo que a mi respecta no estoy dispuesto a ser prisionero de nadie de nadie y exijo que se me entregue la llave de esta habitación de mi habitación media hora más tarde se abrió la puerta de repente y la llave cayó tintineando al suelo un día o dos más tarde de ser repentinamente arrojada la llave en mi habitación al regresar a la mansión antes del mediodía de dar un paseo la señora acurrucada en el hueco que daba al patio dormía apaciblemente las palomas aletargadas bajo los aleros como si fueran pequeños montones de nieve se mostraban tan tranquilas como la mujer vaya la mansión la mansión se halla bajo el hechizo de la quietud del mediodía tan solo una apacible brisa que baja de las montañas se cuela por las galerías susurra entre los granados haciendo que se entremezclen sus sombras si hay algo en esta quietud que me mueve a imitarla a no romperla procuraré no hacer ningún ruido crucé sigilosamente el patio subí la escalera de mármol con no menos sigilo y al llegar al último escalón se abrió una puerta y ante mí apareció Olaya Olaya la sorpresa me inmovilizó su belleza se apoderó de mi corazón brilla en la intensa sombra de la galería tal como lo haría una piedra preciosa oh siento que sus ojos mirándome intensamente se apoderan de los míos uniéndolos como si nos diéramos cálidamente las manos el tiempo que estuvimos así cara a cara bebimos cada uno en el otro como si nuestras almas se unieran en un acto sacramental ignoro el tiempo que pasó hasta que salimos de aquel profundo éxtasis haciendo una torpe y nerviosa inclinación de cabeza seguí subiendo la escalera ella no se movió pero me siguió con sus grandes ojos sedientos me pareció que al desaparecer de su vista se marchitó empalideciendo abrí una de las ventanas de mi habitación no pudiendo dar crédito al cambio que se había operado en aquel austero panorama de montañas todo parecía cantar y resplandecer bajo un cielo majestuoso he visto a Olaya he visto a Olaya toda la naturaleza me responde Olaya el cielo las montañas los bosques la pálida mujer de mis sueños se ha desvanecido para siempre y en su lugar contemplo a la doncella sobre la que Dios ha derramado los colores más ricos y las energías más exuberantes ágil como un ciervo esbelta como un junco y en sus grandes ojos arcen las antorchas de su alma ya está dentro de mí muy dentro la vibración de su vida joven tensa como la de un animal salvaje me ha conquistado por completo mirándome su alma desde el fondo de sus ojos se ha apoderado de mi corazón brota hasta mis labios en canciones está en mí mi entusiasmo creció mi alma se mantuvo en su éxtasis como en un fuerte castillo y en vano la sitiaban de afuera muchas reflexiones frías y amargas no podía dudar de que había amado a Olaya nada más tenerla ante mí con un ardor del que no tenía ninguna experiencia anteriormente ¿qué podría suceder? Olaya pertenecía a una familia sobre la que se cernían muchas calamidades y además hija de la señora y hermana de Felipe todo ello se reflejaba incluso en su belleza tenía la ligereza y rapidez de su hermano rápida como una flecha leve como el rocío y como su madre Olaya resplandecía sobre el descolorido mundo con la brillante de una flor no podría dar nunca el nombre de hermano a aquel muchacho simplón ni el nombre de madre a aquella hermosa e impasible mujer cuya mirada vacía y sonrisa sin sentido se me presentaban en el recuerdo como algo totalmente odioso si no podía casarme ¿qué podría hacer? Olaya estaba totalmente indefensa sus ojos en aquella larga mirada que había sido nuestro único medio de comunicación había confesado una pasión igual que la mía pero sabía que era ella la que se consagraba al estudio en aquella fría estancia orientada al norte lo cual bastaba para desarmar a un ser sin corazón no tenía el suficiente valor como para huir así que me prometí actuar con la mayor prudencia guardar la circunspección más completa al abandonar la ventana mis ojos se posaron en el retrato de la mujer se ha quedado sin vida como la luz de una vela al salir el sol me sigue con sus ojos pero sin otra profundidad que la de la propia pintura estoy seguro de que el retrato se parece al modelo me maravilla la tenacidad de la fisionomía de una estirpe en decadencia las diferencias quedan ocultas bajo la semejanza hace unos días esta dama del cuadro me pareció inalcanzable en la vida real solo una criatura obra de la maestría del pintor y no de la propia naturaleza su imagen alienta mi pensamiento muchas veces he contemplado la belleza sin sentirme deslumbrado y en ocasiones me han atraído mujeres que solo para mí eran bellas pero en Olaya se junta cuanto he deseado sin atreverme a imaginarlo no la vi en todo el día siguiente mi corazón sufra presencia como los hombres anhelan que llegue la mañana pero al otro día al regresar a la hora acostumbrada de dar un paseo la encontré en la misma galería y una vez más nuestras miradas se unieron y se penetraron le hubiera hablado me hubiera aproximado a ella pero aunque Olaya tiraba con fuerza de mi corazón atrayéndolo como un imán me contuvo un sentimiento aún más imperioso me limité a saludarla con una ligera inclinación antes de seguir mi camino ella sin devolverme el saludo me siguió con sus bellos ojos ahora en mi habitación puedo evocar su imagen a voluntad todos sus rasgos los tengo grabados en mi memoria puedo adentrarme hasta lo más profundo de su alma Olaya se viste con algo de coquetería parecida a la de su madre le gustan los colores fuertes su vestido que sospecho es obra suya la envuelve con una gracia sutil conforme a la moda del país y el corpiño se le abre por el pecho con un escote estrecho y largo y en el ángulo descansando sobre su pecho moreno se ve a pesar de la pobreza de la mansión una medalla de oro colgada de una cinta pruebas si alguna hacía falta de su innato amor a la vida y del placer que le proporciona su propia belleza en sus grandes ojos que se prenden de los míos puedo leer profundidades de pasión y de amargura fulgores de poesía y esperanza negruras de desesperación y pensamientos que no son terrenales su cuerpo es muy hermoso pero más su alma debo permitir que se marchite una flor que es incomparable perdida en la aspereza de la montaña debo despreciar la ofrenda que tan elocuentemente me hace con el silencio acaso no debo romper los barrotes de la prisión en la que se haya esto es lo importante ahora aunque fuera la hija de Herodes juro que la haré mía para ello cautivaré a su hermano a quien ahora veo más favorablemente tal vez porque el pensamiento de Olaya me hace resaltar sus cualidades su parecido con ella no me molesta me enternece con ella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como en el caso de Felipe, era consciente de que mi actitud hacia ella se iba haciendo cada vez más afectuosa. Pero aún me asaltaban algunas dudas. Me asustaba la serenidad con que podía quedarse dormida mientras hablaba y despertarse pasado un rato sin manifestar el menor embarazo. Luego, mientras seguía con atención los muchos cambios que iba introduciendo en su postura, saboreando y recreándose en el placer corporal del movimiento, no podía por menos de asombrarme ante lo profundo de aquella pasiva sensualidad. Aquella mujer vivía en su cuerpo. Toda su conciencia estaba como hundida y diseminada por sus miembros. Descubrí que a sus ojos no lograría acostumbrarme. Cada vez que volvía hacia mí aquellas grandes y vacías órbitas abiertas de par en par a la luz del día, pero cerradas a cualquier indagación humana, sus pupilas se dilataban y contraían en un instante. No sé qué era lo que me pasaba. Tenía un sentimiento confuso, de desilusión, incomodidad y desagrado. Algo que no sé qué nombre darle y que me inquietaba. Traté de entablar una conversación sobre diferentes temas, pero siempre sin éxito. También, al referirme a su hija, se mostró indiferente. Mi hija. Es bonita. Bonita. Como los niños. La palabra bonita sintetiza toda su capacidad de elogio. Mi hija es bonita. Eso es. Ah, sí. Es imposible negarlo. Y diría que poco habladora. Poco habladora. Las palabras no sirven de mucho cuando no hay nada que decir. Nada, señor. Cuando no hay nada que decir. Sí, pero algunas veces, aunque solo sea hablar del tiempo o de la belleza de un paisaje... La gente habla mucho, muchísimo. La gente habla demasiado. Sus pupilas se han dilatado tanto como ha abierto su boca al bostezar. Una boca tan delicada como la de una muñeca. He captado su insinuación. No quiere seguir hablando. Me retiraré a mi habitación. En mi habitación podré sentarme junto a la ventana y mirar el paisaje. Mirar sin verlo. Porque mirándolo, me sumiré en sueños, pensando en Olaya y oyendo su voz. Una voz que aún no he oído. En la quinta mañana, me desperté con un ánimo capaz de desafiar al destino. Estaba muy seguro de mí mismo, decidido a someter mi amor a la prueba del conocimiento. Dispuesto a romper las ataduras del silencio. Mi amor no podía ser como el de los animales. Viviendo tan solo por la vista. Era preciso poner en juego el espíritu y alcanzar las alegrías de la plena intimidad humana. Así pensaba lleno de esperanzas, como quien se embarca rumbo a El Dorado. Y sin ningún temor a aventurarme por el desconocido mundo del alma de Olaya. Pero, al encontrarme con ella, la fuerza misma de la pasión me anonado por completo. No hubo palabras en mi boca. Y si hubo alguna, apenas se oyeron más que un susurro. Me acerqué a Olaya. Y Olaya, al verme aturdido, retocidió un poco. Pero sin que sus ojos se separaran de los míos. Incluso parecían invitarme a seguir avanzando. Me detuve a su lado, sin poder pronunciar palabra. Si daba un paso más, podría abrazarla. Pero no lo hice. Rechacé tal atrevimiento. Así permanecimos durante un segundo. Toda nuestra vida en los ojos. Atrayéndonos mutuamente. Y a la vez, resistiendo. Consciente de la repentina amargura de la decepción. Me alejé silenciosamente. Qué extraña fuerza me había privado de la palabra. ¿Por qué tampoco hablaba ella? ¿Por qué se alejaba de mí con los ojos hechizados? ¿Era amor lo que sentíamos? ¿O tan solo una torpe e inevitable atracción como la del imán sobre el acero? No habíamos hablado nunca. Realmente éramos unos desconocidos. Sin embargo, una influencia tan poderosa como el abrazo de un gigante nos había unido sin necesidad de decirnos ni una sola palabra. ¡Oh! ¡Qué impaciencia penetra hasta lo más hondo de mi corazón! ¿Estéis seguros de que Olaya es una joven llena de cualidades? He visto sus libros, he leído sus versos. He adivinado así cuál es el alma de quien ya es mi dueña. Pero, por otra parte, no sé, me horroriza. Olaya solo sabe de mí lo que ve en mi físico. Se siente arrastrada hacia mí como las piedras caen hacia la tierra. Las leyes que rigen la naturaleza de los cuerpos la guían hacia mis brazos sin que consienta en ello. Tengo tal unión y comienzo a tener celos de mí mismo. No es así como deseo ser amado, pero por ella siento compasión. Pienso en su humillación al darse cuenta de que ella, la que estudia, la que se recluye, la virtuosa hermana consejera, ha confesado su debilidad por un hombre con el que ni tan siquiera ha cruzado ni una sola palabra. Solo anhelo encontrarla otra vez, para consolarla y tranquilizarla. Decirle cuánto la amo y cómo su elección, aunque hecha a ciegas, no ha recaído sobre una persona indigna. El día siguiente amaneció espléndido. Sobre las montañas y el cielo caía como un dosel de azul intenso. El sol brillaba con fuerza y el viento en los árboles y los torrentes en las cañadas poblaban el aire de música delicada y persistente. Sin embargo, me sentía lleno de tristeza. Mi corazón lloraba por la ausencia de Olaya como un niño pequeño llora por la falta de su madre. Me senté en una roca, junto a las escarpaduras que limitan la meseta por el lado norte. Y contemplé el boscoso valle donde no había huellas humanas. Me hacía bien, aunque me faltaba Olaya, el tener ante mí tal paisaje. Qué placer pasarme el resto de mi vida en un lugar como este, con ella haciéndome compañía. El sol en lo alto, los bosques resplandecientes. Tengo la impresión de crecer en fuerza y estatura como un sensón. Pero sí, Olaya se está acercando. Acaba de salir de un bosquecillo de Alcornoques y sí, viene hacia mí. Me pondré en pie. Resulta impresionante su forma de andar. Tan ligera, con tanto ardor, es pura vida. Pero en cambio, camina con lentitud, con sosiego, con los ojos fijos en el suelo. Pero, no, ahora está cerca de mí y me mira directamente a los ojos y vuelve a mirar hacia el suelo. Olaya ante mí. Me sobresaltaría el primer sonido salido de su boca. Era lo que había estado esperando. La última prueba que había de superar mi amor. Su pronunciación era precisa y clara, sin los deseos y las imperfecciones propias de su familia. Su voz, aunque más profunda de lo que es usual en las mujeres, resultaba al mismo tiempo juvenil y femenina, teniendo una gran riqueza de matices. Dorados a cortes de contralto, mezclados con tonos algo roncos, al igual que se mezclaban sus cabellos castaños, betas rojas. No solo era una voz que me llegaba al alma, era una voz que también me hablaba de ella misma. Y, sin embargo, sus palabras me sumirían en una profunda desesperación. Tiene usted que marcharse. ¿Marcharme? Sí. Alejarse. Y cuanto antes de aquí. Sus palabras rompen cuántas amarras sujetaban las mías. Me siento liberado, como si se hubiera roto un hechizo. Por favor, Olaya, yo te juro, sí, te juro que vivo únicamente pendiente de ti. Sueño para soñar en ti. Me alimento con tu belleza. Denunciaría a todo, a mi país, a mi lengua, a mis amigos, por vivir siempre a tu lado. Siempre, Olaya. No. Usted no debe... Tranquilízate, Olaya. Te lo ruego. Comprendo tu actitud espiritual, tan piadosa y heroica. Estoy dispuesto a compartir tu actitud. La naturaleza es la voz de Dios y los hombres corren grandes peligros y la desobedecen. Si nosotros hemos llegado a unirnos, sin necesidad de hablarnos, como por un milagro de amor, eso significa que existe en nuestras almas una idoneidad querida por Dios. Estamos hechos el uno para el otro. Seríamos unos locos, sí, desobedeciendo esa llamada, si nos rebeláramos contra el sumo hacedor. No, no, no. Usted debe irse hoy mismo. No. No. Hoy no. Pero sí mañana. Aquel signo de debilidad me devolvió la fuerza que había mermado. Olaia. 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 Alargué los brazos suplicante. Ella corrió para estrecharse contra mi pecho. Las colinas temblaron a nuestro alrededor La tierra pareció estremecerse a nuestros pies Tuve como una conmoción que me dejó ciego y aturdido Pero no duró mucho Olaya tras un instante me rechazó Escapando de mis brazos Y huyó con la ligereza del ciervo Perdiéndose entre los alcornoques Olaya ¡Olaya! ¡Olaya! Me ordena que me vaya Pero bastó con que pronunciara su nombre Para que corriera a mis brazos Será solo una flaqueza de muchacha Hasta ella, por muy extraña que sea No estará libre de comportarse de tal manera ¿Irme? No, no, no No, Olaya No me iré Esos pájaros me hacen sentirme más animado Otra vez la naturaleza Toda la naturaleza Desde las titánicas y sólidas montañas Hasta la hoja más leve Y la más diminuta mosca Que vuela en la penumbra del bosque Giran en mi terredor con alegría No, Olaya No me iré No La luz del sol golpea las montañas Con la fuerza del mazo Cayendo sobre el yunque Estremeciéndolas Como si hubieran perdido su solidez La tierra, removida por la intensidad del sol Despide perfumes embriagadores Los bosques refulgen Siento circular por el mundo La vibración de la alegría Esta fuerza elemental Ruda, violenta, salvaje El amor que grita en mi corazón Me abre como una llave los secretos de la naturaleza Olaya Su contacto ha logrado Que todo mi ser Vibre al unísono con la tierra Ha conseguido llevar mi alma A ese grado de exaltación Que los hombres aprendemos a olvidar En ceremoniosas asambleas El amor arde en mi Con la fuerza de la rabia La ternura me desborda Odio, adoro, compadezco, venero Con las emociones más intensas Por una parte Ella es la cadena que me une A muchas cosas Por otra La que me une a la pureza De un Dios compasivo Un algo brutal y divino Emparentado al mismo Con la inocencia primigenia Y con las fuerzas más incontroladas De la naturaleza Con la cabeza dándome vueltas Entré en el patio de la mansión La presencia de la madre Se me impuso como una revelación Esta Yacía sentada Toda pereza y satisfacción Pestañeando bajo el ardiente sol Llena de pasiva alegría Al margen de cuanto no fuera Su sonolencia Mi amor ante ella Se extinguió como algo vergonzoso Me detuve un momento Y procurando que no notara nerviosismo En mis palabras La saludé Ella me respondió Su voz tenía en el fondo La tonalidad de la de su hija Con insondable amabilidad Esta voz Parecía provenir de aquel mundo suyo de paz En el que siempre parecía estar dormitando Por primera vez tuve un sentimiento de respeto Por una persona así Tan inocente y feliz Ni la dejé en su extraño reino Sobre mi mesa Encontré una hoja del mismo papel amarillo Que viera en la estancia orientada al norte Estaba escrita a lápiz Con la misma letra de los versos La letra de Olaya Al leerla Me alarmé Si siente usted algún afecto por Olaya Algún afecto por Olaya Si hay en usted algo de caballerosidad Con una muchacha en la que se ha cebado la mala fortuna Y la adversidad Le suplico que se vaya de aquí Hoy mismo Por compasión Por honor y por amor De quien murió en la cruz Le ruego que se vaya Me quedé un rato sin saber qué pensar Y de pronto se despertó en mí Un impulso de horror a la vida La luz se apagó en las colinas Y empecé a temblar Como un hombre aterrorizado Aquel hueco que se abría en mi vida Me acobardaba Como si fuera algo físico Ya no se trataba de mi corazón Ni de mi felicidad Sino de mi vida misma Me era imposible Renunciar a Olaya Si No podía renunciar a ella Y como en sueños Me acerqué a la ventana Extendí a la mano para abrirla Y distraído Rompí el cristal Sangro por la muñeca Y no hay nada en esta habitación Para Apretaré la herida Con el pulgar Es lo mejor Pero creo que necesito asistencia Ojalá fuera Olaya La que me auxiliase Salí en busca de su ayuda Ni había rastro alguno Ni de Olaya Ni de Felipe Me dirigía al hueco Que daba al patio La señora estaba en él Muy cerca del fuego Ningún grado de calor Le parecía excesivo Señora Perdóneme Si la molesto Pero Lo cierto es que me veo obligado A pedir ayuda ¿De qué se trata? Me he herido ¿Herido? Es como si se le hubiera cortado el aliento Se le dilatan las pupilas Parece como si todo su ser Se llenase de vida Me he hecho un corte Con el cristal de una ventana Es un corte bastante profundo Mire usted Mis manos gotean sangre Sus grandes ojos se abrieron de par en par Desmesuradamente Sus pupilas en un instante Se redujeron a un punto Diría que una sombra extraña Comenzó a cubrirle el rostro Produciendo en él una expresión Muy marcada Pero totalmente indefinible Quedé inmóvil Sorprendido por aquella reacción La señora se me acercó rápidamente Se agachó para coger mi mano Y... Me ha mordido hasta el hueso El agudo dolor del mordisco El repentino brotar de la sangre Y el monstruoso horror de aquel acto Todo obró sobre mí de tal suerte Que la rechacé de un empujón Pero ella siguió atacándome Arrojándose sobre mí Con gritos bestiales Gritos que entonces reconoci Los mismos que había oído En la noche de mi boca Ella tenía toda la fuerza de la locura Y la mía Se debilitaba con la pérdida de sangre Aparte de la turbación Que me causó tan abominable ataque Me tenía totalmente acorralado Fue cuando Oraya Se interpuso entre nosotros Y Felipe que venía tras ella Consiguió derribar al suelo a su madre Sujetándola como podía Caí como en un trance En una extraña pasividad Me desmayaba Podía ver, oír y sentir Pero era incapaz de moverme Oí el forcejeo de los contendientes Que rodaban por el suelo De un lado a otro de la habitación Así como los espantosos alaridos De aquel animal salvaje Que llegaban hasta el cielo Más fuertes aún Cuando estaba a punto de volver a alcanzarme Sentí como Oraya Me rodeaba con sus brazos Mientras sus cabellos cubrían mi rostro Luego Con la fuerza de un hombre Me fue subiendo a la habitación Me dio envilo Y me dio arrastres Me dejó en la cama Después la vi Ir apresurada junto a la puerta Cerrarla con llave Y quedarse allí Escuchando Los gritos salvajes Que estremecían toda la mansión Enseguida Rápida y ligera Como un pensamiento Estaba de nuevo junto a mí Vendándome la muñeca Poniendo mi mano en su pecho Gimiendo y lamentándose Con arrullos de paloma No eran palabras Las que acudían a su boca Eran sonidos más hermosos Que los de cualquier lenguaje humano Infinitamente conmovedores Infinitamente tiernos Y sin embargo Mientras estaba allí Tendido Un pensamiento Atravesó mi corazón Un pensamiento Me hirió como una espada Un pensamiento Que como un gusano en flor Vino a profanar La santidad de mi amor Sí Aquellos murmullos Eran muy bellos Y no se podía dudar De que la ternura Los inspiraba Pero Eran acaso Humanos Todo el día estuve postrado En el lecho Y mis sentimientos La pasión por Olaya Seguía creciendo Dentro de mí Como una explosión De dulzura Y mi corazón Se conmovía Con sus miradas Y sus caricias Aquel horror Que se había interpuesto Entre nosotros Aquella duda atroz Acerca de la misma Olaya Aquel rasgo bestial Que se descubría En la conducta y familia Se asentaba En los propios cimientos De nuestro amor Me aterraba Me angustiaba Me horrorizaba Me producía náuseas Pero así todo No podía dejar de amarla Cuando cesaron los gritos Escuchamos unos arañazos En la puerta Era Felipe Olaya estuvo hablando Con él No sé de qué Pero Olaya No se alejó Más de mi lado Unas veces Se arrodillaba Junto a mi cama Y rezaba Con fervor Otras Se sentaba Mirándome Intensamente Así durante Seis horas Así estuve Bebiendo De su belleza Y estudiando La historia De su familia Escrita En sus facciones Hola Olaya La moneda de oro Agitada entre sus pechos Por la respiración Ensombrecido sus ojos Pero también con una luz Intensa Hay tanta bondad en ella En ese rostro En ese rostro Perfecto Como perfecto Es su cuerpo Que adivino A través del vestido Olaya Cae en la noche Y en la oscuridad Creciente De la habitación Voy perdiendo Su imagen Pero su suave mano No separándose De la mía Me habla Por ella No hacen falta Las palabras Las manos Nos unen Estar así Y hacer en mortal debilidad Y poder seguir bebiendo En los rasgos Cada vez más Desdibujados De Olaya Significa La resurrección Del amor A pesar de cualquier Desesperación Debo rechazar El horror Debo ser Nuevamente audaz Y así Enfrentarme A lo peor ¿Qué es lo que Verdaderamente importa? Que el amor Sobreviva Si Eso es lo que Únicamente Me debe importar Nada más Sus ojos Siguen Atrayéndome Y cautivándome Todo mi ser Por muy débil Que esté Sigue anhelándola Olaya No 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 habléis Os lo ruego Olaya Quiero que sepas Que Que no importa Nada De lo ocurrido Nada Ni quiero saberlo Estoy contento Te amo Ella se arrodilló Y estuvo rezando Durante un rato Respeté Guardando silencio Sus oraciones La luz De la luna Penetraba Por las tres Ventanas De mi habitación Pero A pesar De la claridad Olaya Se me mostraba Vajamente Apenas Distinguía Su bella figura Entre Y Y Se re Face De la claridad Se re Vaj Есть Te amo, Olaya. Pero usted... No quiero saber lo que pasó. No quiero, Olaya. Soy yo quien tiene que hablar. Debe escucharme. Debes escucharme. Solo puedes sospechar algo. Solo eso. Solo imaginar algo. Pero yo sí sé. Y también sé a lo que ha tenerme. He rezado. ¿Cómo he rezado? Para que te vayas de esta casa. Para que la abandones para siempre. Siempre. Pero yo, Olaya... Te lo he pedido. Y sé que me lo hubieras concedido. O eso creo. Déjame que piense así. Te amo. Y pensar que has vivido en el mundo. Eres un hombre prudente. Sensato. Y yo no soy más que una... Perdóname si doy la impresión de querer enseñarte. Yo que soy más ignorante que los árboles de la montaña. Pero los que aprenden y saben muchas cosas solo rascan la superficie del conocimiento. Entienden de leyes. Conciben la dignidad de sus planes. Pero el horror de la realidad se esfuma de su memoria. Somos nosotros los que nos quedamos en casa, en compañía del mal. Los que recordamos. Quienes entendemos el aviso. Los que somos capaces de la compasión. Vete. Vete ahora. Cuanto antes. Y no te olvides de mí. Olvidarte, dices. No lo lograría ni aunque me lo propusiera. Y eso es algo que nunca me propondré. Solo te pido que no me olvides. Así podré seguir viviendo en algún rincón de tu memoria. Esa vida será tan real como la que llevo en mí misma. Te amo, Alaya. Deja que con mi mano vacilante tome la tuya, amor mío. Que la lleve a mis labios y la bese. No se ha resistido. Pero ha retrocedido dando un respingo. Frunce el entrecejo. No, no, no está enojada. Pero sí parece sorprendida y triste. Y ahora pone mi mano sobre su corazón. Está sintiendo la fuente de mi vida. Mi corazón late por ti. Es tuyo. Solo tuyo. Pero... ¿Es también mío? Sí. Cierto que puedo entregártelo como también puedo hacerlo con la moneda que cuelga entre mis pechos. Como puedo romper la rama florecida de un árbol y dártela. Y sin embargo... No es realmente mío. Sí, Alaya. Yo vivo o creo vivir, si esto es vida, en un lugar aparte, prisionera, impotente, arrastrada y ensordecida por una multitud de seres que en vano repudio. Mi corazón, que late en mi costado como en el de cualquier animal, sabe cuando le tocas que tú eres su dueño. Mi corazón, sabe que te ama. Pero... Y mi alma. Mi alma. Tal vez te ame. Pero no lo sé. Y temo preguntárselo. No, no lo temas. Cuando tú me hablas, tus palabras vienen de tu alma. Y tus preguntas van al alma. Y solo me recibiría si te la entregara. Alaya, el alma y el cuerpo son una sola cosa. Y más aún en el amor. Lo que el cuerpo escoge, lo ama el alma. Donde se aferra el cuerpo, se adhiere el alma. Cuerpo con cuerpo y alma con alma. Se reúnen ante una señal de Dios. Nuestra parte más baja, si es que tenemos derecho a juzgar, no es más que la base de la más alta. ¿Has visto los retratos que hay en la mansión? Sí. ¿Te has fijado en mi madre o en mi hermano? Sí, me he fijado en tu madre y en Felipe. ¿No se han detenido nunca tus ojos en ese cuadro que cuelga de la pared cerca de tu lecho? Sí, y me ha hecho pensar. La mujer que sirvió de modelo para ese retrato murió hace ya muchos años. Pero mientras vivió, hizo mucho mal. Y observa, su mano es mi mano. Sus ojos son mis ojos. Sus cabellos son mis cabellos. Sus cabellos son mis cabellos. Sí, observa bien. Sus cabellos son mis cabellos. Pero tú eres Solaya y ella... ¿Qué es realmente mío? ¿Y quién soy yo? En este pobre cuerpo mío que tú amas y por el que crees que me amas a mí, no hay nada que no haya pertenecido antes a otras personas. No solo a otra, a otras. Ni un gesto, ni el tono de mi voz, ni una mirada. Todo lo tuvieron otras. Dios mío. Otras que muertas hace muchos años correspondieron con sus ojos, con mis ojos ahora, a las miradas de otros hombres. Otros hombres que escucharon las súplicas en la misma voz que ahora resuena en tus oídos. No, Laya. Tú eres tú. Tienes que ser solo tú. Las manos de los muertos aprisionan mi pecho. Me mueven. Me guían. Me arrastran. Soy como una marioneta con la que juegan a su antojo. Yo no hago más que volver a dar forma a rasgos y atributos que llevaban mucho tiempo apartados del mal en la quietud de la tumba. ¿Es a mí a quien amas, amigo mío? O más bien a la estirpe a la que pertenezco. ¿Amar a tu estirpe? No, Laya, ni a... Amas a quien no es capaz de gobernar ni la más mínima parte de su ser, o a la corriente de la que ella no es más que un remolino, o al árbol del que no es más que un fruto pasajero. La estirpe existe. Es muy antigua. Es siempre joven. Lleva en sí su eterno destino. En ella, como las olas en el mar, unos individuos suceden a otros, aparentemente con personalidad propia. Pero no es así. carecen de tal personalidad. Carezco de autonomía y control. El alma es el alma de la estirpe. Pero, Laya, lo que realmente haces es luchar contra el destino común. Te rebelas contra la voz de Dios, tan persuasiva como imperiosa. Oye esa voz, Laya. Escucha cómo habla dentro de nosotros. Tu mano tiembla en mi mano. Tu pecho palpita a mi contacto. Y los ignorados elementos que nos integran se despiertan y agitan con una sola mirada. El parro de la tierra recuerda su vida independiente y anhela unirnos. Vamos el uno hacia el otro, como las estrellas siguen sus cursos, guiadas a través del espacio. O como las mareas suben y bajan, impelidas por fuerzas más antiguas y poderosas que nosotros mismos. ¿Qué más puedo decirte para convencerte? Mis antepasados hace 800 años gobernaban toda esta provincia. ¿Hace 800 años? Y eran prudentes, muy poderosos, y también muy astutos y crueles. Una de las más distinguidas familias españolas. Sus estandartes iban a la cabeza en las batallas. El rey les llamaba primos. El pueblo, cuando veía que levantaban orcas o cuando al regresar a sus choces se entraban humeando, maldecía sus nombres. Los nombres de mis antepasados. De pronto sobrevino un cambio. El hombre se ha elevado del nivel del bruto. Pero puede otra vez caer en él. El soplo de la fatiga comenzó a azotar a la estirpe. Las cuerdas se aflojaron y mis antepasados comenzaron a degenerar. Sus mentes se embotaron. Sus pasiones despertaban en ráfagas vehementes e insensatas como el viento en los desfiladeros de las montañas. La belleza seguía transmitiéndose de generación en generación. Pero no había ni inteligencia ni el corazón atesoraba sentimientos humanos. La semilla se propagaba. Se revestía de carne y la carne cubría los huesos. Pero aquello era ya carne y huesos de brutos, de bestias, sin más racionalidad que la que puedan tener los mosquitos. Lo que me acabas de decir, Olaya, es terrible. Pero tú no eres... ¿Que no soy? Te hablo con toda la franqueza. Con toda la sinceridad de la que soy capaz. Ya has visto con tus propios ojos cómo ha decaído mi estirpe. Una estirpe condenada al desastre, a la desesperación. Me encuentro, por decirlo de alguna manera, sobre una pequeña altura en este descenso angustioso. Veo lo que se ha perdido y lo que se perderá. Porque aún se perderá mucho más. Descender. Descender. Debo yo que vivo aparte en este cuerpo mío que es la mansión de los muertos, la guarida de mis antepasados, odiando su manera de ser. ¿Debo yo repetir el hechizo? ¿Debo encadenar otro espíritu tan reacio como el mío en esta cárcel maldita, embrujada y abominable? Debo transmitir a otros este recipiente humano, llenándolo de vida nueva como de un veneno recién preparado para arrojarlo como un fuego abrasador a la cara de la posteridad. No. No. Mi promesa es firme. Muy firme. ¿De qué promesa se trata? Mi estirpe desaparecerá de la faz de la tierra. Olaya. Eso significa... Felipe ahora prepara tu partida. No tardaremos en oír sus pasos por la galería. Vendrá en busca tuya. Pero Olaya, yo no quiero... Tú te irás con él y no volveré a verte nunca más. Olaya. Desaparecerás de mi vida para siempre. No. Siempre. Recuérdame de vez en cuando como alguien que ha tenido que enfrentarse duramente con la vida, plantándole cara. Alguien que aprendió, aunque con mucho dolor, la lección de la vida. Recuérdame como alguien a quien amaste. Y te amo. Como alguien que te amó de verdad. Oh, Olaya, te ruego... Como alguien que haciéndote marchar deseaba que te quedaras. Pero que se odiaba mucho a sí misma. A lo que anidaba dentro de ella. Y que por lo tanto odiaba su amor. Alguien que nada deseaba más que olvidarte. Pero que su mayor temor era ser olvidada. Así deseo que me recuerdes. Solo así... ¡Oh, Laya! Nunca más volverás a verme. Olaya se había acercado a la puerta mientras hablaba. Y su voz melodiosa sonaba débil y lejana. Tras las últimas palabras desapareció y yo me quedé solo en la habitación iluminada por la luna. No sé lo que hubiera hecho de habermelo permitido la extrema debilidad en que estaba. Hizo presa en mí la más negra desesperación. ¡Oh, Laya! ¡Oh, Laya! ¡Oh, Laya! Poco después... Poco después apareció en la puerta el rojizo resplandor de una linterna. Era Felipe quien no tardó en cargarme sobre sus hombros sin decir ni una sola palabra transportándome hasta la puerta principal donde ya estaba preparado el carro. A la luz de la luna las colinas se recortaban con gran nitidez como si estuvieran hechas de cartón. Sobre la superficie vagamente visible de la llanura y entre los árboles se agitaba el viento. Se destacaba el voluminoso rectángulo oscuro de la mansión. Solo rompían su oscuridad tres ventanas tenuemente iluminadas sobre la puerta. Eran las ventanas de la habitación de Olaya. Mientras el carro avanzaba dando tumbos no dejé de mirarlas hasta que descendiendo hacia un valle las perdí de vista. Nunca más volverás a ver. Nunca más. Nunca más. Felipe iba en silencio en el pescante frenando de vez en cuando la mula para mirarme. Poco a poco se me fue aproximando y puso su mano en mi cabeza. Había tanta bondad en aquella caricia tanta sencillez animal que las lágrimas salieron de mis ojos como la sangre lo hace de una arteria rota. Felipe llévame a donde no me hagan preguntas. Sin decir palabra a Olaya hizo girar a la mula desanduve un trecho y tomando otro sendero me llevó a una aldea de la montaña que era como decimos en Escocia el Kikton la diócesis de aquel lugar tan poco poblado. ¡Ya mula! Guardo en mi memoria algunos recuerdos fragmentarios del amanecer sobre la llanura del carro deteniéndose de los brazos que me ayudaron a bajar de la habitación casi vacía a la que me llevaron y de un desfallecimiento que me hundió en un profundo sueño. Al día siguiente así como en días sucesivos el cura me hacía compañía con cierta frecuencia le recuerdo muy bien con su caja de rapé y su breviario a mi lado pasado un tiempo recobradas mis fuerzas tras tomar un poco derrape mirándome de reojo me dijo está usted en franca recuperación amigo mío por lo que sí por lo que creo que ha llegado el momento de que se vaya lo antes posible seguro que ha hablado con Olaya le voy a hacer una pregunta por puro capricho ¿qué me puede contar de la familia que me hospedó? poca cosa la madre y sus dos hijos Felipe y Olaya son unos desgraciados una estirpe en decadencia pobres solitarios viven muy abandonados pero Olaya es distinta distinta a su madre a Felipe supongo que debido en gran parte a vuestros desvelos por ella es una mujer instruida y más prudente que la mayoría de las mujeres sí sí cierto Olaya es una joven la señorita es es instruida pero la familia su familia no son unos ignorantes ¿y la madre? sí también la madre es una ignorante puede que ya lo haya comprobado pero Felipe es un buen chico bueno sí lo es la madre me pareció más bien extraña muy extraña sí me temo que estamos dando muchos rodeos andamos en circunloquios sabe mejor sería que fuéramos más claros usted debe saber más de la situación en que me encuentro de lo que aparenta usted sabe que mi curiosidad está plenamente justificada por favor no quiere ser franco conmigo hijo mío seré todo lo franco que me sea posible en materias de mi competencia soy un cura pero en las materias de las que nada sé no hace falta mucha prudencia para comprender que debo callar ni fingir ni disimular sé muy bien de qué me habla amigo mío y qué decirle qué decirle sino que todos estamos en manos de Dios y que sus caminos no son los nuestros se trata de un misterio de un gran misterio ¿acaso está loca la señora? le diré lo que yo creo le escucho en mi opinión la señora no está loca o al menos no lo estaba cuando era joven y que Dios tenga compasión de mí porque temo que no me ocupe lo que debía de ella estaba sin duda en su sano juicio totalmente cuerda sin embargo ¿qué? ya se le notaba esa extraña actitud ese extraño comportamiento aunque no en los extremos de ahora una tendencia que ya se había notado en su padre y en muchos otros antes que su padre generación tras generación puede que debido a esto la situación me la tomé un poco a la ligera pero estas cosas crecen y crecen no sólo en los individuos sino en toda la estirpe algo en una palabra que viene de familia la actitud de la madre de Olaya es una actitud característica de la estirpe a la que pertenece cuando era joven se parecía a Olaya oh no ni muchísimo menos no permite a Dios que alguien piense tan mal de mi penitente favorita me consuelan sus palabras no Olaya salvo en su belleza que yo honradamente desearía que no fuera tanta no tenía el menor parecido con su madre cuando era de su misma edad no puedo permitir que usted piense eso aunque quizás sería mejor que siguiese en su error sabe debo sincerarme con usted le abriré mi corazón amo a Olaya pero ella me pidió que me fuera de la mansión lo antes posible aunque también me manifestó que sí me ama pero todo ha terminado ahora apelo a su juicio la iglesia le pido disculpas había olvidado de que usted no es cristiano la verdad es que la iglesia sobre asunto tan singular nos ha pronunciado pero puedo darle mi opinión creo que Olaya en esta cuestión es el mejor juez lo que es yo aceptaría su sentencia recuérdelo ella es el mejor juez más tarde se despidió y en adelante sus visitas fueron menos frecuentes lo cierto es que en cuanto me restablecí del todo hasta parecía temer y huir de mi compañía seguramente no por otro motivo que el que puede llevar a un hombre a evitar a la esfinge que le agobia con sus misterios también los del pueblo me evitaban nadie quería guiarme por las montañas creo que me miraban con desconfianza y los más supersticiosos hasta se santiguaban a mi paso al principio creí que se debía a mis creencias heréticas pero con el tiempo comprendí que la actitud de todos hacia mí se debía únicamente a que había vivido aunque fuera por poco tiempo en la mansión cualquier hombre despreciaría las ideas de gente tan ignorante y palurda pero notaba cada día que una sombra de frialdad iba cayendo sobre mi amor lo apagaba no 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 lo apagaba pero no puedo negar que lo disminuía pocas millas al oeste de la aldea había una abertura en la sierra desde donde era fácil distinguir la mansión allí iba todos los días en la cima había un bosque y en el sitio justo en que el camino salía del bosque se alzaba un montón de rocas una especie de montículo de piedra que estaba coronado por un crucifijo de tamaño natural con una expresión extraordinariamente de dolor era mi lugar predilecto mi observatorio desde allí contemplaba a diario la meseta y la antigua mansión veía a Felipe del tamaño de una mosca ir y venir de la casa a la huerta a veces la visión me era ocultada por la niebla pero solía ser inmediatamente dispersada por los vientos de la montaña otras veces la llanura adormitaba a mis pies bajo un cielo sin nubes en ocasiones la lluvia la hacía desaparecer por completo aquel observar a distancia aquella contemplación interrumpida del lugar en que mi vida había sufrido tan extraños cambios se adecuaba a mi indeciso ánimo allí pasaba los días enteros discutiendo conmigo mismo los diversos aspectos de la situación ya doblegándome ante las seducciones del amor ya dando oídos a la prudencia y siempre al final volviendo a mi indecisión primera un día cuando estaba sentado sobre mi roca apareció un campesino flaco y envuelto en una capa como vino hacia mí supuse que era forastero que no me conocía de lo contrario no hubiera buscado mi compañía no tardamos en entrar en conversación estas montañas hace tiempo las frecuenté mucho cuando era un arriero después con mis mulas seguí al ejército y puedo decir que gané lo suficiente como para poder retirarme y vivir en paz con los míos ve aquella mansión en la abertura sí sí que la veo me cansa cualquier conversación que no gire en torno a Olay y la conoce estuvo en la mansión demasiado bien si es antigua fue en esa mansión donde uno de mis compañeros se vendió a Satanás que un compañero suyo tal como le acabo de decir se vendió en la mansión al propio Satanás que la Virgen nos proteja contra las tentaciones caro precio pago por ello ahora arderá en lo más profundo del infierno me sobrecoge usted no me extraña conozco la mansión ya lo creo que la conozco he cruzado sus puertas fue en una maldita noche había mucha nieve y el viento acumulaba más y más no hay duda de que la muerte nos esperaba en las montañas pero fue peor arrimarse al fuego que había en la mansión ¿qué ocurrió? quise sacar a mi compañero de la casa lo cogí del brazo señor y lo arrastré hasta la puerta principal le supliqué puesto de rodillas ante él que por lo que más amaba y respetaba huyera conmigo mis ruegos ciertamente le conmovieron pero ¿pero qué? en aquel preciso instante ella salió de la galería y le llamó por su nombre ¿ella? mi amigo se dio la vuelta y la vio con una linterna en la mano sonriéndole para que volviera imploré a Dios ayuda sujeté a mi compañero bien fuerte por los brazos pero él logró zafarse de mí y me dejó solo había tomado su decisión Dios nos ayude rezaría por él pero ¿para qué? hay pecados que ni el Papa puede perdonar ¿y de su amigo? ¿quiere saber lo que fue de mi amigo? sí solo Dios lo sabe pero si es cierto cuanto oímos su fin fue como su pecado algo señor que pone los pelos de punta ¿quiere usted decir? que le mataron claro que lo mataron pero como ¿de qué manera? ay son son cosas de las que hasta hablar es pecado la gente que vive ahí en la manchina ¿qué gente? qué gente si en esa casa de Satanás no vive nadie ni hombres ni mujeres es posible que viviendo aquí no lo sepa se me acercó para hablarme al oído como temiendo que hasta las aves de la montaña lo oyeran y se horrorizaran lo que me contó no tenía nada de original digamos que se trataba de una nueva versión aderezada por la superstición y la ignorancia de personas como él de historias tan antiguas como la raza humana lo que me sorprendió fue su aplicación en épocas pasadas la iglesia hubiera quemado aquel nido de monstruos pero la iglesia ahora es más débil a mi amigo que se llamaba Miguel no le castigaron los hombres quedando a merced de un dios ofendido eso no era justo y no debía repetirse no debe repetirse el cura está embrujado pero sus feligreses saben el peligro que corren no pasará mucho tiempo para que el humo de la mansión suba hacia el cielo aquel campesino me dejó horrorizado ¿qué hacer? cualquier día prendería fuego debía avisar al cura o a los habitantes de la mansión pero el destino iba a decidir por mí mientras me debatía entre aquellas dudas vi la figura de una mujer que se acercaba a mí cubierta por un velo pese al velo la reconocí era Olaya me oculté tras una roca esperando que ella llegara a la cumbre y cuando lo hizo salí a su encuentro Olaya creí que ya te habías ido irte es lo único que puedes hacer por mí solo eso es lo que te pedí pero en cambio aquí sigues es que no te das cuenta cada día que pasa aumenta el peligro no solo para mi madre y mi hermano y para mí sino también para ti han corrido rumores por la montaña rumores de que estás enamorado de mí la gente no está dispuesta a tolerarlo me alegro que ella sepa del peligro que corren Olaya Olaya estoy dispuesto a irme irme ahora mismo ahora pero no solo se arrodilla delante del crucifijo reza su rostro tan lívido contrasta con las rojas manchas que simulan sangre en el crucifijo solo algunas aves rompen el silencio parecen gemir no sé si de sorpresa o de horror describen círculos sobre la cima ahora Olaya se pone en pie lentamente y se vuelve hacia mí alza el velo que le cubre el rostro apoya una mano en el crucifijo Dios hay tanto dolor en su rostro el sacerdoce me ha dicho que no eres cristiano no importa tengo una mano puesta en la cruz mira al Cristo míralo con mis ojos todos somos como también lo fue él herederos del pecado todos tenemos que soportar y espiar un pasado que no es el nuestro en todos incluso en mí misma existe un reflejo divino como él todos debemos padecer un poco o un mucho hasta que la mañana nos traiga la paz por favor no te interpongas en mi camino Olaya déjame seguir a solas mi camino me acompañará quien es amigo de todos los que sufren así seré más feliz renunciando a las dichas terrenales y aceptando voluntariamente mi patrimonio de dolor el dolor como herencia el dolor que me ha tocado en suerte contemplé el rostro del crucifijo y aunque nunca me han interesado las imágenes y desdeño el arte imitativo del que aquella cruz no dejaba de ser un buen ejemplo llegué a entender el valor simbólico que tenía aquel rostro que me miraba desde lo alto estaba contraído por el dolor siendo visible en él la proximidad de la muerte pero los rayos que lo coronaban eran rayos de gloria me recordaban que el sacrificio había sido voluntario en lo alto de la roca como en otros muchos caminos predicaba en vano a los que ante él pasaban emblema imponente de austeras y nobles verdades el placer no es un fin el placer es únicamente un medio el dolor es la elección de los magnánimos la virtud está en sufrir y hacer siempre del bien y en silencio me alejé de la roca cuando volví la cabeza por última vez antes de internarme en el bosque vi a Olaya seguía con la mano puesta en el crucifijo Olaya Olaya un saludo un saludo un saludo